Si la Argentina fuese un país normal, el oficialismo debería perder por mucho. Si la Argentina fuese un país normal y no la República de Morondanga, como dice Cristina, que supimos conseguir, ella ayudó mucho, la coalición de gobierno debería perder las próximas elecciones por paliza, porque no alcanzó a cumplir ni una sola de las promesas que lanzó durante la campaña de diciembre de 2019. Ni la pandemia ni el peromacri deberían servirle, en todo caso a esta altura, para justificar semejante desastre. Al contrario, la pandemia demostró que Alberto Fernández y Cristina Fernández manejaron mal, voy a decirlo como el traste, diría yo, lo único que era indispensable administrar con sentido común, la compra de las vacunas contra el COVID. El frente de todos aquí no tuvo fisuras. Alberto, Cristina, Kicillof, Máximo Kirchner, apostaron a la vacuna rusa, boicotearon el acuerdo con Pfizer y deberían ser considerados responsables por las miles de muertes que se pudieron haber evitado. Lo mismo se puede decir sobre la cuarentena eterna y la política económica cuyos resultados están a la vista. Yo no voy a abrumarlo con cifras, pero mientras la mayoría de los países de la región, excepto Venezuela, conviven con una inflación baja y manejable, de no más del 5% en promedio, la Argentina va a ser el año, este año, 2021, con una de las más altas, con el 50% de inflación interanual. Mientras las economías de los países limítrofes como Chile y Paraguay vienen creciendo a niveles superiores de los que tenían antes de la pandemia, se estima que la Argentina va a recuperar el nivel previo a marzo de 2020 recién durante los próximos cinco años. El gobierno nacional y popular, entre comillas, que prometió el fin de la polenta, el regreso del asado y la fiesta de la celadera llena, solo pudo lograr más pobreza, menos trabajo y un horizonte de incertidumbre porque los argentinos entienden que los próximos dos años pueden ser todavía peores. Eso explica por qué, si pudieran, 8 de cada 10 jóvenes se iría de la Argentina para buscar un futuro mejor. El Olivosgate, en este contexto, no debería merecer ni un segundo más de nuestra atención, excepto por lo único que tendría que ser analizado y revisado, la impunidad que emana del ejercicio del poder. Y en este sentido, por más que se quieran despegar, Alberto y Cristina son absolutamente iguales, actúan al margen de la ley y encima nos gritan y nos señalan con el dedo.